Dice el presidente de la República, Nayib Bukele, que en nuestro país ahora, bueno, es reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Por su trabajo en contra de la delincuencia. Los únicos a los cuales no les parece lo que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, es a la CDH, ¿verdad? Porque el día de hoy hablaba la CDH diciéndole al presidente de la República, Nayib Bukele, que quite el régimen de excepción y que deje de hacer, bueno, que lleve a juicio como grupo terrorista a los miembros de estructuras diciéndoles. Imagínense, esa es la recomendación que le hace la CDH al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cómo ven ustedes eso? Quiero que me opinen en este momento referente a eso. ¿Qué piensan ustedes? Y ya se lo voy a mostrar, pero ¿qué piensan de que aparezca la CDH, que está relacionada, o mejor dicho, que recibe fondos directamente de Soros, ¿verdad? Que le dicen eso al presidente, Nayib Bukele. Mire, ya no quite el régimen de excepción y deje de hacerle juicios como grupos terroristas a los miembros de estructuras diciéndoles. Hágale juicios uno por uno, le han dicho. Esa es la recomendación que le dan al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? ¿Se lo voy a mostrar por acá? Les vamos a mostrar esa información que acá está también, mis amigos. Imagínense cómo le dicen al presidente de la República, Nayib Bukele. Uno por uno, hombre, le dicen. No, 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 no. El montón no le dicen. Uno por uno, creemos. Pobrecitos, hombre. Por acá está, mira. Aquí se los voy a mostrar. La CDH ha dado a conocer eso. Acá. Vamos y se los mostramos a ustedes. Pero dígame, ¿qué es lo que piensan? Ahí. Eso, miren. Quitar el régimen de excepción y no hacer juicios masivos a miembros de estructuras diciéndoles piden organismos de derechos humanos. ¿Será de verdad que son organismos de derechos humanos? ¿En verdad será que están solicitando algo serio esas organizaciones? ¿Y quién las respalda? ¿Quién les da el billete, verdad? Bueno, esa es la recomendación. La denominada Comisión Internacional de Derechos Humanos, IDH, también pide retirar a los miembros de estructuras diciéndoles de las funciones de seguridad. Dice, no, perdón. También pide retirar a los militares de las funciones de seguridad pública. Es decir, ya no quieren ver a los militares, mis amigos, ahí, ayudando en las labores de dar paz, seguridad y tranquilidad en nuestro país, El Salvador. No quieren al ministro de la Defensa haciendo su trabajo, ni tampoco quieren que anden ahí los elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes de todo eso? Comenten, comenten. ¿Qué piensan, mis amigos? ¿Qué dicen de la CDH que está en este momento haciéndole esa recomendación al presidente de la República, Nayib Bukele? Y vaya, vaya qué recomendación la que le hacen, ¿verdad? Imagínense, decirle al presidente, mire, por favorcito, ¿verdad? Vaya quitándome el régimen de excepción. Y ya no les haga juicios masivos, ¿verdad? Ahí, a los niños, a los angelitos. Por favor, uno por uno. A ellos, uno por uno, ¿verdad? Todos a la misma vez no nos gusta eso, le dicen. Bueno, vamos a mostrar por acá entonces quién ha estado mencionando esto, ¿verdad? Quién tiene que ver con esta mención. Y, por supuesto, acá vamos a ver, por acá me parece que la tengo, que se nos hizo esa mención. Es la última, esta. Ahí está. Imagínense, acá el conecte que tiene, ¿verdad? Miren, ahí está. Nada más. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, CDH, ¿verdad? Ha emitido un informe en el que insta al gobierno de El Salvador, al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, a desmantelar el régimen de excepción implementado bajo el Plan Control Territorial. Desde su aprobación en marzo del 2022, ha resultado en la detención de 81 mil miembros de estructuras delincuenciales. Alrededor de esa cantidad es la que se ha capturado desde esa fecha para acá, ¿verdad? Y bueno, entonces, esto es el trabajo en conjunto entre George Soros, mis amigos, así lo plantean por acá, y la CDH, según críticos, se centra en utilizar el discurso de los derechos humanos para erosionar el respaldo al Plan Control Territorial. Estas organizaciones presentadas como defensoras, dice, de la democracia y la libertad de expresión son, vamos a ver, continuemos por acá, son vistas por algunos sectores como herramientas propagandísticas que buscan manipular la opinión pública. Así lo menciona. ¿Qué dicen ustedes, mis amigos? Está ahí, bueno, siguiendo los intereses de George Soros, entonces, de esta manera, la CDH. Díganmelo en los comentarios, ¿qué es lo que empiezan ustedes, mis amigos? ¿Es o no es de esa manera? Quiero ver los comentarios por acá una vez más, en torno a esta situación. Y María Mejía, gracias, Alfredo Lemus, que vayan a mandar a Maduro y Ortega, dice, los desechos humanos, dice, por acá. Bueno, ahí están, ¿verdad? Hay muchas opiniones, saluditos para mi amiga Gladys Gaviota Celestial, gracias por el apoyo, se agradece. Carmen Bernal, María Mejía, no hijo el hacha, CDH, dice, por ahí hay corrupción, no hijo el hacha, dice también. Ramón Chicas, primero, hay que pedirle la opinión a la abuelita, dice. Ahí está la abuelita, ¿qué dice? ¿Qué dice, abuelita? Vamos a ver si nos quiere responder. ¿Sabe algo de este tema usted, abuelita? Comente, por favor. A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Vaya, vaya, vaya. La abuelita presta, ¿verdad? Luis Campos, saludos también, ¿cómo estás? Gracias por tu apoyo. Rosa V, saluditos también para Ramón Chicas. José Benítez, Perludún, el exterminador. Ahí está también con todos los poderes que vayan a Cuba, Nicaragua o Venezuela, dice. Allá que se vayan a eso. Así es que nosotros, el pueblo salvadoreño, le decimos tumblimble, ¿verdad? O le decimos, como dice por ahí, ¿verdad? Al bagazo, poco caso, le decimos nosotros, ¿verdad? ¡Qué palom! Bueno, ahí está, mis amigos. Saluditos entonces también para Marvin's Custom. ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Saludos también para Tomás Guardado. Ahí está, con todos los poderes también. Bueno, vamos entonces a continuar por acá, mis amigos, con más para ustedes. Vamos a ver qué otra cosita les teníamos por acá preparada. Bueno, 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 aquí está, permítame. Bueno, ya les mostramos por ahí, ¿verdad? Nos quedamos pendientes con lo que decía el presidente de la República, Nayib Bukele. Y es que nuestro país de Salvador, como él lo muestra por acá, pasó de ser el país más inseguro del mundo. Es decir, dejó de ser la capital mundial de los homicidios. Y pasó a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Y le ponía la cereza al pastel. Aquí está la cereza al pastel, que la pone el presidente de la República, donde el día de hoy, por la madrugada, la PNC daba a conocer que el día de ayer, martes 3 de septiembre, fue otro día más con cero homicidios, mis amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo está eso? ¿Que haya sido otro día más con cero homicidios? Claro que sí, se le dice pum, 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 ¿verdad? Tome su pan con chumpe a todos esos de la oposición o a cualquiera que se encuentre desde fuera de las fronteras patrias queriendo incidir en nuestro país de Salvador, queriendo decirle al presidente de la República, Nayib Bukele, cómo se hacen las cosas acá. Totalmente es malo eso, ¿verdad? O si no... Libérenlos ya, libérenlos ya. Que los liberen ya. Bueno, pues agarre asiento, agarre asiento por ahí porque no va a llegar ese momento, ¿verdad? Así es que ante tremendo ofertón que se encuentra haciendo la CDH y siendo el presidente de la República, Nayib Bukele, que ya deje de meter tras las rejas ahí a los miembros de estructuras delincuenciales, que pobrecitos, que no los enjuicie como grupo terrorista, sino que uno por uno, imagínense uno por uno, ¿cuándo van a terminar eso? ¿Es lo que quieren? ¿Saben qué es lo que quieren con eso? Con eso lo que están diciendo es que quieren que tengan tiempo, como era en el pasado los gobiernos de AREN y FMLN, que con ese tiempo se llegaba el periodo y nunca se daba la información, se vencía el plazo. Entonces, ¿qué tocaba? Liberarlos. Así es que por eso le dicen que sea uno por uno que los haga. No va a alcanzar la cantidad de juzgados, la cantidad de abogados, la cantidad de fiscales, de jueces, de todo. No va a alcanzar. Entonces, van buscando que queden libres, imagínense. Qué mentalidad, ¿verdad? Así es que, no, hombre, por gusto eso. Así es que a ese tremendo ofertón que le hacen al presidente de la República, Nayib Bukele, ¿qué es lo que decimos ahí? Puta, qué ofertón. ¿Cuál zapato sacoleco, verdad? Bueno, ahí, mis amigos, quiero ver algunos de sus comentarios antes de continuar por acá. Saluditos. Una vez más solicita a nuestra amiga Gladys Gavito Celestial, a quien le agradecemos, solicitando los likes para poder llegar a muchas más personas. Y bueno, hablando de esos likes, mis amigos, en este preciso instante tenemos 500 conectados, pero solo tenemos 221 likes, es decir, no hemos llegado ni a la mitad de los que están conectados. Es que les solicitaría, ¿verdad? De favor, ahí, que dejen el like para poder llegar a más personas. Y así se enteran de esta información. Imagínense lo que viene y le dice la CDH al presidente de la República, Nayib Bukele. No, hombre, ¿qué es eso, verdad, mis amigos? Como ellos están por otro lado, ¿verdad? Ni cuentas se dan de lo que pasa en el territorio nacional. Esa es la situación. Vamos entonces, mis amigos, ahí. Quería mostrar algo más por acá. Déjenme ver si lo tengo a la mano en este preciso instante. Bueno, este, antes de que nos quedemos cortos con este. ¡Qué paloma! Bueno, ahí lo vamos a ir dejando, mis amigos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar ahí apoyándonos. Gracias por ese apoyo 24-7 que nos dan. Así es que saluditos para todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados, que están comentando, a los que ya compartieron, a los que ya dejaron su like y que de esta manera lo vamos a poder ver reflejado en el momento en el cual YouTube diga, no, pues es que aquí quieren ver esa información. La vamos entonces a compartir más. Así es que ya 248 likes, mis amigos. Ahí sí se puede, sí se puede. Si ustedes quieren, ¿verdad? Depende de ustedes. Saluditos entonces para todos. Para Griselda Portillo, para Mr. B... ¿Cómo dice acá? Mr. Will 503. No, hijo de la cha. Tayuca, dice. Estos señores. Ahí estamos. Saludos. ¿Quién más por acá comentando? Otros comentarios que estén haciendo por acá también. Déjenme ver. Vamos a ver. Estos los vemos más cerquita y ustedes también los pueden ver, esos comentarios. Ahí están en pantalla. Guadalupe Beatriz, saluditos. Ya dejó su like. Dice también por ahí, Alfredo. Dios te bendiga, Wilber. Amén. Amén. Igualmente para ti, mi amigo. Y bueno, para aquellos los cuales... Ya es miércoles, ¿verdad? Pero qué rápido se va el tiempo, mis amigos. Ya es miércoles. Ya llegamos al ombliguito de la semana. Así es que para aquellos que agarran avión temprano. Salud. Saludcita, dicen entonces para eso, ¿verdad? Para los que agarran avioncito temprano. El youtubero trailero, ¿qué onda? Ya dejó su like también. Gracias. El Pato Bravo. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Pato Bravo? Tenía días, pero bueno, meses de no verte. Así es que me alegro que estés por acá y espero que te encuentres bien. Bendiciones. Alguien más ahí comentando. Saluditos también para Alfredo Lemus, María Mejía, Carmen Bernal, Perludún, No Hijo El Hacha, Luis Bánchez. Ya dejé mi like. Dice también ahí. Gracias, mi amigo. Se les agradece de todo corazón. Bueno, me despido. Gracias a todos. Pásale lo mejor el resto de este día miércoles, este ombliguito de la semana. Y vamos a continuar ahí, mis amigos, en el transcurso de lo que resta de esta noche, ¿verdad? Para este día, llevándoles más información. Así es que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suelta la DJ! ¡Salud! ¡Saludita para el DJ!